y 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 hola mi gente aquí en el 10k de Esterra Monaga gracias a Dios cumplí mi sueño mi ilusión de ganar un Esterra en Puerto Rico el Esterra más difícil en Puerto Rico primer lugar se lo dedico a mi esposa Sara a mi familia a Efraín Cardona que está allá en la esquina a Alice que como comenzamos aquí en Esterra yo comencé a correr Esterra aquí con ellos un día que que solamente yo corría calle y él me invitó a correr Esterra y yo pensé nunca lo logré sin disfraz y gracias a Dios lo pude hacer con disfraz algo increíble después de haber logrado 32 millas también 50 millas y 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 que no me ha permitido pues darle la fuerza a mi edad y hacer esta cruz personal y a mi esposa le dedica a mi esposa Pero nada, nada, aquí lo digo públicamente, Angel y yo pues me hemos cortado un poquito la comunicación pero nada, aquí estamos, somos amigos de verdad pues... Es interesante con eso, viste, porque estamos en grandes momentos, las primeras compartancias personales Estamos aquí, no sé si yo vine para acá, pero son una sorpresa, nosotras nosotras por acá y nos felicito a todos por acá De verdad yo, yo me siento emocionado porque estás aquí En el sentido que tú ganar hoy y yo ganar aquí es algo grande Es algo grande, me gusta lo que fueras a las 50 millas, que yo fui... Me estoy grabando videos, me estoy concentrado con muy dirigentes, sin llegar a tener los videos y llegar a subir los videos, fue algo, algo... Me estoy grabando con un celular, pero este año me voy con esto No, 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 no No, 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 no... ¿Tienes alguien? Sí, sí Yo también, ¿verdad? Yo también, ¿verdad? Yo espero algún día... Estoy intentado, estoy intentado Voy a correr de pirata así, tendré que buscarme la manera de hacer... El aerobrador El aerobrador El aerobrador El aerobrador El aerobrador El aerobrador Pude lograr correr 50 millas también así, dispensado, grabando videos He run 15 miles ¿Like this? Oh ¡Oh! 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 El aerobrador ¡Oh! 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 He raced ¡Thank you! H 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!